Hijo Moreno para pelear hasta el final, esto es lo que dice la noticia de la razón, a ver si no lo ponen en pantalla, ahí lo tenemos, dice La dirección del PP dará la batalla hasta el final frente a una posible investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de todo el bloque independentista y nacionalista Así lo han pactado Alberto Núñez Hijo y Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía En un tándem que se mantiene sin fisuras después de que el resultado del 23J no cumpliera las expectativas que manejan en el partido Aunque el PP haya ganado las elecciones, sea la primera fuerza, haya crecido en 47 escaños y con unos 2,8 millones de votos nuevos casi recupera el nivel de apoyos del 2016 La estrategia es llevar la iniciativa ante una investidura más que complicada y ganar tiempo hasta que se despeje la incógnita de si habrá repetición electoral O si finalmente Junts facilitará que el Congreso nombre a Pedro Sánchez de nuevo como presidente del gobierno El partido de Carles Puigdemont es la clave y de momento las exigencias que oficialmente pone encima de la mesa son la amnistía y el referéndum de autodeterminación Pues vamos a ver amigos, vamos a ver, porque lógicamente si esto es lo que le da Junts, lo que le pide Junts Puede ser que Sánchez sea incapaz de pactar o de hacer gobierno Porque Junts incluso le ha dicho que aprueben ese referéndum, que den permiso de ese referéndum ya, antes incluso de pactar Se lo ha dicho así, y luego hay una cosa muy extraña, porque el pacto feijo-moreno tendría que ser el pacto de todo el Partido Popular hacia un mismo lado Porque hoy hemos visto también las declaraciones del señor Aguirre que ha dicho, ha criticado a feijo Y dijo que tenía que ver un poco lo que hizo Ayuso aquí, que en ningún momento se metió con voz y sacó a la mayoría absoluta Bueno, en fin, eso del pacto feijo-moreno es una cosa puramente circunstancial, porque ahora han estado juntos y ya está, no tiene mayor historia Es el pacto moreno-feijo y es el pacto de todo el Partido Popular con feijo en ese momento Claro que van a ir hasta el final, otra cosa es que, es lo que hemos hablado antes, que el PP no tiene más salida que le apoye Sí que tiene una salida, puede llegar a la mayoría absoluta, pero para llegar a la mayoría absoluta le tiene que votar Porque sí, y sin ningún pacto, sin ningún condicionante, por lo menos en principio para la investidura Le tiene que votar así Vox, porque si Vox pacta con el PP, ni le apoya Coalición Canaria, ni le apoya el PNV Y aun que no pidiera nada, el PNV probablemente tampoco le apoye, con lo cual lo tiene francamente difícil Ahora, que no es un pacto moreno-feijo, es un acuerdo que hay tácito de interno dentro del Partido Popular Para que las cosas sean de esa manera, no puede ser de otra forma